Siempre y todo tenemos miedo, ¿viste? Y necesidades Y me da un poco de vergüenza, ¿viste? Pero con Maxi, tenía 8, 9 años en ese momento, nos llevábamos bien Pero hasta ahí nomás Y en el barrio le habían puesto frico Yo no le decía así, pero sabía que así le decían, ¿viste? Y un día los padres del frico me invitaron al lago Era medio raro, ¿viste? Pero fui, jugábamos al lado del lago Tenían un bote, remábamos Y a la noche nos fuimos a dormir A la hora de una tormenta Una carpa de 2x2 Yo con el frico y los padres Yo estaba muerto de miedo La carpa era muy chiquita, muy finita Tenía el agua en la cara Llorando, desconsolado Con el miedo y la vergüenza de que Llamaran a mis viejos Y el frico se salió de la bolsa de dormir Me abrazó Y yo esa noche lloré Dormí tranquilo Y el otro día Estaba lo más bien Y fue la primera vez que sentí intimidad con alguien Era el frico Mira, la vida parece siempre De irnos un poco más Un poco mejor Pienso que hay que ir Reemplazando las personas Sé que no es fácil Sé que no es fácil Siempre se intenta volver Pero se termina volviendo Pero a ver Hay que transformar Las resistencias Resiliencia Te voy a ser honesto No sé muy bien cómo funciona Lo de la resiliencia Es como las brujas Que las hay Las hay Entonces me parece Que se trata de ir negociando Con los recuerdos A veces dejarlos Que se vayan A veces traerlos Es algo que Siempre aprendemos Más o menos a la fuerza ¿No? ¡Gracias!